Hermanos míos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Otra pregunta más ha llegado a Pentecostales Avivados y esta vez va relacionada con los aretes, con las pulseras, con las cadenas. ¿Por qué los cristianos no usan aretes, no usan cadenas, ni nada de esas cosas? Vamos a contestarla bíblicamente y también sobre el maquillaje. Si la mujer se puede o no maquillar, o qué tanto se puede maquillar si de verdad quiere agradar a Dios. Lo vemos hoy día en la mayoría de las iglesias evangélicas, pues desafortunadamente entró el liberalismo y casi todas las iglesias se maquillan, se ponen prendas, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Jesucristo, ¿será que debe seguir esa corriente o debe mantenerse en las sendas antiguas? Estudiamos la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, no quiero empezar sin sugerirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube Pentecostales Avivados y actives la campanita de notificaciones. Muy bien, ¿por qué los cristianos o las cristianas no usan aretes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué representa eso? Vamos a leer Éxodo capítulo 21, verso 6. Lea y escuche con atención, mi hermano. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja, es decir, le hará un agujero que atraviese de parte y parte y se hará su siervo para siempre. Esa era una señal de pertenencia. Su amo lo llevaba ante el juez, a la persona, al esclavo y le hacía un agujero en su oreja y le colocaba una prenda o un arete y ya eso era señal de que ese hombre le pertenecía a ese amo. De ahí es donde vienen esos nombres. Si nos ponemos a analizar cadenas, ¿por qué se llaman cadenas? Argollas, pulseras, esclavas. O sea, todos esos nombres de esas prendas tienen nombre o relación a la esclavitud. Una argolla, una cadena, una esclava son nombres que se relacionan con la esclavitud. Por esa razón, las cristianas y mucho menos los cristianos, los varones, no usamos aretes. No nos ponemos aretes porque eso es señal de esclavitud. También dice la Biblia en Isaías capítulo 3 desde el verso 18, dice Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los arcillos, los anillos. O sea, todas esas cosas. El día del juicio, dice Isaías capítulo 3, verso 18 en adelante, las quitará el Señor. Eso es, muestra que Dios no es partidario, no se agrada de que la mujer piense más en ataviarse externamente que ataviarse internamente, como dice la palabra de Dios. Veamos en primera a Timoteo capítulo 2 desde el verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas sobras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nótese que en este pasaje no le está diciendo a la mujer que no se adorne. Por supuesto, la mujer debe procurar verse bien. Eso no es malo, que la mujer se arregle, que la mujer se cuide su cabello. Eso está perfecto. Lo que la mujer debe tener cuidado es que todo sea con pudor y con modestia. nada de extravagancias, nada de ponerse perlas costosas, ni aretes, ni cadenas, ni nada de eso. Porque allí es donde está lo malo. Porque la mujer sin Cristo se preocupa más por su apariencia externa que por su apariencia interna. Dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 2 desde el verso 30. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, Jezabel se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana apenas. Jezabel escuchó que venía e enseguida se maquilló. Cuidado con el espíritu de Jezabel de estarse arreglando y maquillando de una manera exagerada. Vuelvo y repito. La Biblia en ningún momento le prohíbe a la mujer arreglarse. La Biblia en ningún momento le prohíbe a la mujer adornarse, verse bonita, digámoslo así. Porque es que la mujer, dice la Biblia, tiene que buscar cómo agradar a su marido. La mujer cristiana pues debe enamorar a su esposo todos los días y no va a estar como una loca, mal vestida, espelucada. No, no, no. No se trata de eso. Porque hay algunas que se van al límite, se van al otro extremo, que tampoco está bien. Porque por eso muchos hogares se acaban. Porque la mujer deja de arreglarse, porque dice, no, porque es que yo solamente tengo que arreglarme es internamente y no externamente. Y no se echan un buen perfume, no se hacen el blower, porque no es malo arreglarse el cabello. Lo que no debe hacerse la mujer es cortarse el cabello. Porque la Biblia dice que en vez de velo, le has dado el cabello largo. Y le es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. Mientras que a los hombres nos es deshonroso dejárnoslos crecer. Por esa razón, los cristianos también utilizamos los varones el cabello corto y la mujer el cabello largo. Entonces, hermanos queridos, no se trata de que la mujer no se va a arreglar. No se trata de que el hombre no se va a arreglar. Claro que sí. La mujer debe procurar agradar a su esposo. Lo mismo el varón. Conquistarla todos los días. verse bien para ella y verse ella bien para él, para su esposo. Debe arreglarse. Si va a una fiesta cristiana, pues verse bien. Y eso no está mal. Lo malo es cuando la mujer ya quiere excederse y empieza a maquillarse y empieza a utilizar prendas, cosas que representan algo que no agrada a Dios. Entonces, hermanos míos, esta es la razón por la cual los cristianos no usan aretes, no usan prendas, no usan cadenas, no usan esclavas, no usan argollas y por eso también las mujeres no se echan maquillaje ni nada de esas cosas. Hermanos, pero, y esas mujeres que se echan rugor, entonces se están pecando. Bueno, hermano, siempre he dicho algo que si lo hace con pudor y modestia, pues no está mal. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.